Y mueve la caderita y mueve también los pies y date una vueltecita y olvídate. Olvídate. O sea, olvídate. Ay, te voy a recomendar algo para que se te quite, mira. Menea la cinturita y síguela así. Es más de una que se me haya olvidado a mí. Sí, o sea, pero si quieres te lo monto. No, gracias. ¿Por qué se me olvida la cancha? Pues es que te falta practicarla. Pero espérame, ¿desde dónde es? ¿No sabes apuntar o qué? A ver, apúntasela, ¿no? Y báilale tú aquí enfrente para que sepa cómo va. Sígueme corriendo. No, Lesslie. Páiganse a Marta Carrillo. No, no, no.